Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de My Hero Academia Ultra Rumble Y en esta ocasión les quiero traer mi tier list De todo lo que he podido ver acerca del meta, de mi experiencia usando todos los personajes Y bueno, cabe resaltar que ninguno de los personajes es malo De hecho, yo siento que My Hero Academia Ultra Rumble salió con la mayoría de personajes muy equilibrados Así que es un poco complejo definir si hay un personaje malo Porque yo no diría como tal malo Así que si pongo a alguien en una tier baja, no crean que es malo Hay personajes que han usado ese personaje y que han reventado partidas Así que es porque pueden ser muy útiles todos los personajes Bueno, vamos sin siga con All Might All Might yo he visto que muchos no lo han usado Pero eso es principalmente porque nadie lo ha desbloqueado Y no quieren gastar sus pruebas gratis en usarlo Pero All Might yo lo pondría en tier A ¿Por qué? Porque tiene sus proyectiles a mediano alcance que bajan 90 cada uno Así que está bajando alrededor de 180 por golpe Y aparte, tiene gran movilidad Tiene su ataque en el que se hace inmortal Y tiene varios dashes para ganar posicionamiento Así que All Might se me hace uno de los mejores atacantes del juego El problema es que es un poquito complejo de usar Pero si estás en el alcance de All Might Lo más probable es que vayas a perder en el uno contra uno Después, Bakugo Bakugo yo lo pondría en tier S ¿Por qué? Porque tiene ataques a larga distancia No tan larga como Deku o Torodoki Pero su ataque a distancia no es corto Aparte de que tiene la particularidad de atravesar objetos Eso lo vuelve un personaje bastante fuerte Y también tiene gran movilidad Tiene ataques en área muy precisos Que son sus granadas Y un buen dash De hecho, también por si no lo han visto Subió una guía de un combo avanzado con Bakugo Que viene bajando alrededor de mitad de escudo Y toda la vida verde Así que está muy roto Después, Cementos Cementos se me hace también un tier A ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de stunearte Y mover Y estarte molestando a cada rato A cada rato A cada rato Y él también puede posicionarse con sus bloques Para escapar Su acción especial es muy buena Para poder revivir a compañeros a larga distancia Y en general tiene un muy buen daño Sus ataques bajan alrededor de 90 Los que son para lanzar O 70 Y el ataque cuerpo a cuerpo que tiene Lo puede usar para defender O para atacar Y baja como 140 ese golpe Lo cual lo hace bastante poderoso Cementos Solo que tiene que saberse posicionar Ahora bien Aquí viene uno de los personajes Que he visto que genera más controversias Pero Compres Lo he visto que los ponen acá En tier D o en tier C No, Compres es un personaje Bastante bueno, la verdad Lo pondría No en tier A Si es así sería el último de la tier A Pero lo voy a poner como el primero En la tier B ¿Por qué? Porque Compres tiene un ataque a distancia Que es en área El cual si tú no te cubres Te va a borrar en un segundo Literalmente te borra en un segundo Muchos dicen Bueno, su habilidad Su acción especial de guardarte en el bolsillo No es tan útil Ni nada Pero bueno Compres es un atacante Que tiene la capacidad de reflejar disparos Lo cual ahí ya te está haciendo demasiado daño Y tiene un teleport No, saben que si lo voy a poner en tier A Pero en el último de tier A Compres Tiene daño en área Y es un personaje que tienes que saberlo jugar Saberte posicionar Y sobre todo saber esquivar Si dominas el arte de dar las maromas Y esquivar los ataques Y después tirar tus 60, 60, 60, 60 Compres va a terminar borrándote Así que Compres es un atacante Bastante bueno Y que muchos no saben ocupar Porque ahorita el meta está apacado Por los que serían Baku o Deku o Torodoki Ahora bien Vendría Ibara Ibara es muy buena Pero Ibara carece de movilidad Si se dan cuenta Todos tienen aquí capacidad de moverse O de defenderse O cambiar de posición Ibara no Ibara tiene un ataque a distancia bastante bueno Y dos ataques a cuerpo a cuerpo Uno el cual va a hacer que te alejes de ella Y el otro es un Grab Que si te agarras dos veces con ese Grab Te mató No importa cuánto escudo tengas Te ataca por daño penetrante Así que Ibara es muy buena Y lo usaría como Sniper Y puede llegar a reventar en partidas El problema es que no tiene esa movilidad También su opción especial Es revivir a un aliado Muy cerquita Lo cual la pone En un top muy alto Listo chicos Llegaríamos con Deku Que Deku yo lo pondría En tier Ah también No entiérrese ¿Por qué? Porque Deku tiene también un disparo Que está sumamente roto Tiene un gran alcance Tiene gran movilidad Y su habilidad pasiva Bueno su acción especial Es el de recuperar a un aliado Así que Deku si se ocupa De manera correcta Puede llegar a Ganarle un 3 contra 1 A un equipo completo Así que Deku lo voy a poner En este En tierce Eso sí Deku sería el peorcito de tierce Bueno no Sería Ahorita les digo Después sería Ida Ida lo pondría Como el primero En tierra ¿Por qué? Porque su habilidad Su acción especial Es poder cargar a tu equipo Eso ya te está dando Un plus extra Y aparte Tiene movilidad Tiene sus 3 patadas Que las puede tirar al aire Para ganar altura O para escapar Aparte Que las puede meter Tienen un combo El cual es Meter las 3 patadas A un adversario Y luego la otra patada fuerte La cual baja Alrededor de unos A ver por patadas Baja 80 160 240 Más 220 Está bajando 360 De daño Casi casi Así que Ida Hay que tener cuidado En el 1 contra 1 Y es muy bueno Para escalar paredes ¿Por qué? Porque si va corriendo La escala corriendo Así que eso ya también Lo pone En uno de los personajes Más fuertes del juego Después seguiríamos con Denki Que a Denki Yo lo pondría en tier B La razón es que No tiene sus proyectiles Tanto alcance Si tiene un dash El cual le puede servir Para paralizar Y combinar sus ataques Pero tú puedes A un Denki Peleando contra un Baku Y un Deku Y va a terminar perdiendo ¿Por qué? Porque estos Lo van a soldear Con sus disparos Así que Denki Si sufre Pero no digo Que sea un mal personaje La tiene difícil Si la tiene difícil Después seguiríamos Con Itsuka Itsuka también La pondría en tier B ¿Por qué? Porque su acción especial No sirve para casi nada Es para mover a un amigo Lo cual no tiene tanto sentido Es casi igual de mala Que la de Compres Pero Itsuka Tiene la cualidad De que tiene un gran daño En cerca Así que Itsuka puede llegar A reventar A cualquier personaje A cualquier persona Que te lo encuentres Si le metes Los piedrazos A quemarropa Y están mejorados Con cuatro proyectiles Vienes matando A una persona Así que Itsuka es muy buena Y su escudo También sirve Para apoyar Al resto de tu equipo Y sirve para Acercarte Así va Sirve para atacar Y sirve para defenderte Así que Itsuka la pondría En tier B Y se me hace Bastante buena Este Kirishima Kirishima lo pondría También en tier B Pero lo pondría yo Como El mejor de tier B ¿Por qué? Porque es el mejor Tanque del juego Su acción especial Hace que pueda Soportar muchísimos golpes Tiene una muy buena Entrada Tiene buen daño Cuerpo a cuerpo Y su golpe más fuerte Baja alrededor de 170 Solo un golpe Así que Kirishima Puede ser muy útil Eso sí Si juega contra personas Que saben jugar Como un Deku Un Baku O todos los que están acá Que tienen rotación El Kirishima Por más bueno que sea No va a poder jamás Acercarse a ellos Así que Eso lo dejaría En muy mala posición En la pelea Y terminaría perdiendo Moon Lady A Moon Lady La pondré En tierra ¿Por qué? Porque su acción especial De hacerse grande En el último círculo Es un win condition A la partida No existe Ninguna persona Que sea capaz De ganarle A una Moon Lady A final de la partida Cuando el círculo Está muy pequeñito Chicos Moon Lady Ya gana la partida Ahora En el resto de la partida Tiene ataques Muy similares Al que sería All Might La diferencia es que No tiene tanto daño Ni tanta movilidad Pero Yo si la pondría Como la peor De tierra Pero mejor que tier B Así que Moon Lady Se queda en esta posición Ahora Shigaraki Shigaraki lo pondría En tierra Pero lo pondría Atrás de cementos ¿Por qué a Shigaraki Lo pongo aquí? Porque Tiene un problema Y es que si cierra En ciudades O en montañas O en lugares Que tengan altura Shigaraki Padece De que sus proyectiles Pasan sobre la tierra No puede pasar Por el aire Así que Shigaraki Tiene desventaja Ante personas Que tienen Proyectiles Desde el aire O sea Todos Por eso Shigaraki Les sufre Pero Eso no significa Que no tenga un daño Muy fuerte Hace demasiado daño Y si sus habilidades Están mejoradas Shigaraki Va a ser capaz De borrar A una persona Con toda la vida Con 3 o 4 habilidades El problema Es que si brincan Ya sería un problema Para Shigaraki Así que Tienes que saberlo jugar Y tener suerte En donde cierran La partida Pero Es un gran personaje Con un gran daño Después Todoroki Lo pondría En tier S también ¿Por qué? Porque tiene Movilidad Tiene 2 veces Su ataque Del dash de hielo El cual puede utilizarlo Para moverse Más si le sumas El plus ultra Puede moverse Infinitamente Casi casi Sus ataques A distancia Hacen casi El mismo daño Que el de Deku Si no es que más El problema De Todoroki Es que A diferencia de Baku Que se puede seguir Moviendo por el aire Todoroki Se desplaza por tierra Lo cual lo deja En desventaja Muchas veces Pero eso no significa Que sea malo Tiene un ataque Muy fuerte Para evitar proyectiles Ya sea su acción Especial de fuego Que los para O el hielo Que también Pone una barrera Y baja demasiado daño Y aparte Tiene los proyectiles ¿Por qué lo pongo En tier S? Porque tiene un combo El cual es ese dash Que ocupa para moverse Si no te mueves Vas a congelar Y vas a stunear Y si lo combinas Con tus proyectiles Todoroki Es capaz de matar A una persona Muy fácilmente De hecho Tengo un videito De Todoroki En el canal Por si les interesa De su combo Pro De Baku De Deku Y Todoroki Tengo sus combos Fuertes Los cuales son capaces De ganar cualquier Uno contra uno Muy fácilmente Ahora Toga Toga Les voy a hacer honestos Entren todos De hecho La vamos a dejar Al final a Toga Tsuyu Tsuyu se me hace Más fuerte Que el propio Baku Tsuyu se me hace El personaje más roto A mi de juego Tiene una movilidad Muy alta Tiene un daño Muy fuerte Por proyectil Que es 90 Tiene un combo Que es imposible De fallar Que es el proyectil Caes El lenguetazo En vertical Y luego en diagonal Y ya le bajaste Alrededor de unos 240 De daño Y te puedo decir Tienes aún lenguetazos Para irte Y ganar posición Ganar altura Es para que se recupere Esa persona Se recuperó Y repites el combo Y ganas Es imposible Que Tsuyu pierda Un uno contra uno A menos que Tsuyu lo juegue mal Y si lo está perdiendo Puede escapar Puede dejarlo en empate Y escapar Pero perderlo Es muy difícil Su habilidad De hacerse invisible Dura tanto En nivel uno Que es capaz De abrir el drop Principal Siendo nivel uno Sin que se le vea También tiene La capacidad De rotar A cualquier parte Del mapa Sin mucha dificultad Y su acción especial Es revivir a una persona Así que Tsuyu Para mi Es el personaje Más fuerte Del juego Del juego Del juego Del juego No importa Que un Baku Un Deku Un Tododoki Le estén disparando A menos que tengan Mucho Mucha práctica En PC O sea Un jugador con mouse No le va a acertar Todo a la Tsuyu Después Esta Uraraka Uraraka La pondría yo En tierra Atrás de Shigaraki Porque en tierra Se mueve demasiado Tiene muy buena rotación Tiene un daño Muy fuerte En área Que stunea Que son sus Cosas que levanta Y luego baja Si lo aplicas Normal Va a bajar 180 S de combo Si ven el Video tutorial Que tengo De combo Pro De Uraraka Baja alrededor De unos 300 De daño Su combo De Uraraka Movilidad 300 De daño Y un ataque Que puede derribar Y te da chance De escapar Uraraka Lo tiene casi todo El problema Es que Es muy difícil De jugar Por eso No la pongo Más arriba Espera Medio hipo Perdón Vamos Sigamos Momo Momo Se me hace Muy buena Pero lo pondría En tier B ¿Por qué Se me hace buena? Porque tiene Un dash El cual La vuelve Inmortal Prácticamente También tiene Para poner Barreritas También tiene Para Proyectiles A distancia Que pueden llegar A molestar O a distraer Mucho Y sus ataques A distancia Es distancia Corta Que baja Demasiada Vida El problema Ojo El problema Es que yo pondría No Si lo pondría Así A Momo La pondría Acá ¿Por qué? No digo que sea El peor Personaje De juego Al contrario Es muy buena El problema Es que sus Proyectiles Al momento En el que Los acierta El tercer Proyectil Derriba Cosa que Es un retroceso A la mayoría De proyectiles De todos los Personajes Que no te derriba Así que Momo Tiene incompleto Su combo El que te derribe Su proyectil La baja De aquí Casi casi La pone acá Así que Momo no puede estar Si no derribara Su proyectil A Momo La pondría En tierra Pero como derriba Momo no puede estar Arriba Después Me faltaría Davi A Davi Yo creo que lo pondría En tierra No sé si Enfrente De Shigaraki O atrás Lo voy a poner Lo voy a poner Enfrente ¿Por qué? Porque Davi Tiene Proyectiles Que te siguen Tenedirigidos Tiene una acción Que es su Círculo de fuego El cual evita Proyectiles Puede poner Trampas Que bajan Demasiada vida Así que Davi Es muy fuerte Es un personaje Que gana Mucho control En el terreno Y si tú Te descuidas O peleas mal Contra un Davi Te va a ganar Te va a ganar Porque su ataque Antiproyectiles Le da una ventaja De pelearle A los que son Metas Que sería Todoroki A Baku A Deku A incluso A Tsuyu Le cancela su lengua Así que Davi Es muy 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 fuerte El problema De Davi Es que no tiene Movilidad Pero No le hace falta Ya que tiene Esta barrera La cual va A romper Lo que sería Los proyectiles Y Toga Literalmente Es todos ellos Todos Puede ser Cuatro de tier S Puede ser Todos los de tier A Puede ser Todos los de tier B Así que a toga No sé Dónde ponerla ¿Por qué? Porque existen Dos togas La toga Que se juega Con los proyectiles De cuchillos Que si es La de consola Yo la pondría En tier A La pondría En frente de cementos ¿Por qué? Porque Con el La ayuda De apuntado En consola No vas a fallar Ningún proyectil Y va a acertar Todo toga Y va a matar A la persona También en PC Si tiene buena puntería Toga se la puede rifar Y la toga Que puede Convertirse En todos los personajes Es todos Es tier S Tier A Y tier B Así que Viéndolo así Yo la pondría En tier A Por la dificultad De su juego Siendo toga Himiko toga Sin rotación Sin nada de eso No tiene Un dash Que la pueda levantar Así que Al no tener rotación A toga La voy a poner aquí Solamente por su Habilidad de transformarse En cualquiera Aumenta demasiado Y También sus proyectiles Y los aciertas Es un Gran personaje Así que a toga Lo pondría aquí En frente de cementos Y bueno Esa sería mi tier list Lo que les dije No hay malos personajes No se confundan Con los que están En tier B Lo que pasa Que con los que están En tier B Es que o no tienen Buen ataque a distancia O no tienen Movilidad alguna Todos los de arriba Tienen movilidad Y si no lo tiene Por ejemplo Davi Tiene una forma De evitar los proyectiles Los de abajo No Los de abajo No tienen movilidad O no tienen ataque A larga distancia Así que sufren demasiado Todos ellos Sufren contra Todos los de arriba Pero No quiere decir Que una Momo Por ejemplo No pueda ganarla Cualquiera de estos O que una Ibarra No pueda ganarle A un Atsuyu No Claro que sí Claro que sí Pueden ganarles Pero Se pone complejo Se pone Se pone difícil ¿Por qué? Porque el ataque El ataque a distancia Es lo más fuerte del juego Y la movilidad Cosa que Ellos O tienen Ataque cuerpo a cuerpo O a distancia Como Ibarra En este caso Pero No tienen movilidad Casi ninguno Casi ninguno Tiene movilidad Y eso es lo que Los pone en tier B No hay nadie que sea Ni tier C Ni tier B Porque no hay personajes malos Lo considero Un juego Un poquito Equilibrado No siento que sea Tan injusto Las partidas Y bueno Eso sería Mi tier list No sé ustedes Qué opinen A mí se me hace Bastante buena Ahí me pueden dejar En la caja de comentarios Si están de acuerdo O en desacuerdo Con algún punto de vista Que yo diré Mi tier list Y bueno Espero que les haya gustado Si es así Recuerden Dejen su próximo like Suscríbanse para más Y na Los quiero Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!